Hola, bienvenidos a 5 Zeros Fitness. El día de hoy les voy a presentar el workout del día sábado. Para el día de hoy tenemos un workout en tríos donde vamos a tener dos arm wraps. Vamos a comenzar con el primer arm wrap de 10 minutos, donde hombres vamos a hacer 125 calorías de bici y mujeres 105 calorías. En el tiempo restante voy a trabajar la mayor cantidad de clean and jerks que pueda, con 135 libras hombres y 95 libras mujeres. Al terminar este arm wrap vamos a descansar 3 minutos y vamos a comenzar el segundo, que es un arm wrap de 5 minutos, donde las calorías ahora son 65 hombres, 45 mujeres y en el tiempo restante voy a hacer la mayor cantidad de thrusters, con un peso de 95 libras hombres y 65 libras mujeres. Para el estímulo del workout del día de hoy buscamos que sea un workout intenso, ya que voy a estar descansando el tiempo que dos personas van a estar trabajando. Vamos a tener ese ritmo cardíaco elevado desde el inicio del workout y vamos a tener bastantes interferencias en pierna por las calorías de bici, clean and jerks y thrusters. Para escalar el workout del día de hoy, en los clean and jerks el peso es un peso moderado que podemos trabajar sin fallar esa barra, por lo que vamos a buscar que sea un peso, como les dije anteriormente, moderado. Y en los thrusters es un peso liviano, 95 hombres, 65 mujeres, que también podemos escalar. Si es necesario escalar las calorías de bici, en el primer arm wrap buscamos que salgan alrededor de 5 minutos y en el segundo alrededor de 2, 2 minutos y medio. Entonces, si es necesario escalarlo, hombres vamos a escalar a 105 calorías, mujeres a 95 y en el segundo arm wrap los hombres pueden escalar a 45 y mujeres a 35 calorías. Para la estrategia del workout de hoy, en esas calorías de bici buscamos ir un paso fuerte e intenso, porque como les dije anteriormente, vamos a descansar el tiempo que dos personas estén trabajando, lo que nos va a permitir trabajar siempre intenso cada vez que lleguemos a esa bici. Y en los clean and jerks vamos a buscar sets que podamos trabajar constantemente entre cada uno de nuestros compañeros, podemos trabajar singles, podemos trabajar de dos en dos repeticiones, pero que sea un número que no nos hagan parar mucho y que nos podamos rotar constantemente. Y igual, en los thrusters buscamos sets ya un poco más largos que en los clean and jerks, debido a que es un peso ya más liviano y nuestro tiempo del arm wrap ya va a ser menor y buscamos sets que podamos trabajar constantemente. Para que el reto del workout de hoy sea que en esos últimos 2 minutos en el arm wrap de 10 o en el último minuto del arm wrap de 5, la última persona que esté agarrando esa barra intente sostenerse lo más que pueda para acumular la mayor cantidad de repeticiones. Espero que se disfruten su workout el día de hoy y les deseo lo mejor.